Bueno y si usted es del gran área metropolitana posiblemente le pase la de nosotras que es que a uno se le van horas de horas en presas y es que no es nada más el tiempo, imagínese que esas presas a usted y a mí nos cuesta desde 3 mil hasta 5 mil dólares al año. Nuestro compañero Alfonso Hernández nos trae los detalles sobre esta noticia. Adelante Alfonso, muy buenas tardes. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Qué placer saludarlos a esta hora de telediario en directo acá en el cruce de los semáforos de la República en Barrio Turnón. ¿Cuánto tiempo cree usted que se acumula cuando está en presas? Es decir, ¿cuánto tiempo gasta metido en un tráfico que eventualmente cada vez resulta más complicado? Algunas estimaciones, de acuerdo con un sondeo que hicimos, dicen que de una hora a veces hasta cinco horas por día. Eso efectivamente tiene una incidencia bastante importante en cuanto a los niveles de salud y en cuanto también al tema de la contaminación ambiental. De acuerdo con las estimaciones que ha realizado el programa Estado de la Nación. La situación es complicada porque hay regiones o zonas particulares del Gran Área Metropolitana que definitivamente se convierte en una tortura su tránsito. ¿Cuáles son? Se los voy a presentar en la siguiente nota a continuación. Prácticamente, de acuerdo con las estimaciones de la Policía de Tránsito, no hay zona en el Gran Área Metropolitana que no tenga una incidencia directa en materia de presas. El centro de San Pedro, Alajuela y Zapote, Guadalupe o Heredia, entre otros, representan una completa tortura para transitar entre espacios que pese a ser de pocos kilómetros, representa a veces hasta horas de traslado. Los propios conductores reconocen que la permanencia en presas ronda en ocasiones desde una hasta cinco horas por día con las implicaciones que esto tiene. Por lo menos cuatro o cinco horas en presas durante todo el día. ¿Y eso efectivamente, digamos, tiene una incidencia sobre la calidad de vida de las personas? ¿Cómo lo ve usted? Estresa más a la persona, por supuesto. Esa, 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 esa tumulto de carros, la presa, de hecho que usted se estresa un poquito, ¿cierto o no? Sí, claro. La paciencia y la virtud de no tenerla. Claro que sí, porque se da, es más cansado, ¿verdad? Se gasta más combustible también, contamina más. El programa Estado de la Nación apuntó en varios informes y señalamientos que este problema es incrementado de forma importante por el crecimiento desordenado y sin planificación urbana, que convierte a muchos cantones en simples dormitorios, lo cual obliga a la gente a viajar grandes distancias para trabajar. Justamente esa es la mecánica por la cual se nota un incremento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero por el movimiento de vehículos que en su mayoría son particulares para asistir a los centros de trabajo. La situación económica quizá impide a todas las personas comprar un vehículo y esto definitivamente incrementa los niveles de contaminación. En promedio estamos hablando de que el tiempo que se pierden estos congestionamientos representan un 4,2% del Producto Interno Bruto. Y si eso lo agregamos por personas, pues encontramos que los costos varían dependiendo del área o de la zona en la que hagamos estos traslados, pero encontramos que en promedio anda entre los 3,500 y los 5,000 dólares, ¿verdad? Entonces es un monto que es significativo, que es alto y que en algunos casos, según los expertos, pues no compensa, por ejemplo, el costo o la decisión que tomaron las personas de trasladarse hacia la periferia. Las autoridades de tránsito defendieron en varias oportunidades que sus recursos están para, precisamente entre otros, realizar operativos de control de carretera y así propiciar un tránsito fluido. La noticia no tan positiva en este tema es que Costa Rica vio pasar un considerable periodo, sin empezar las modificaciones necesarias, que aún no arrancan, complicando aún más la ya de por sí complicada movilidad en la zona metropolitana. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. A pesar de los señalamientos que ha hecho el programa Estado de la Nación, en este particular, sobre contaminación ambiental, el tema del crecimiento urbano no planificado, más bien la carencia de una planificación urbana adecuada en nuestras ciudades, entre otros, las acciones correctivas por parte del Estado no han llegado oportunamente y prácticamente podríamos decir que a la fecha no ha modificado nada nuestro país en cuanto a esa planificación urbana y de crecimiento ordenado, desarrollado, que permita, entre otros, tener cantones donde la gente pueda residir y donde pueda trabajar que no implique grandes extensiones de distancia en recorridos y que eso evidentemente coincide con el tiempo que pasamos metidos en presas todos los ciudadanos. Habrá que ver si en algún punto hay una noticia que comentarles al respecto sobre una mejora en este particular. Desde los semáforos de la República en Barrio Turnón, este es el reporte a esta hora. Ustedes siguen con más de Telediario en directo en el estudio principal.